Hola, soy Susana Zavaleca. Hola, ¿cómo están? Soy Elsa y el Mar. Los quiero saludar e invitar a este curso que voy a hacer junto a Compostage, donde les voy a enseñar todo lo que hubiera querido aprender cuando estaba comenzando mi carrera musical. Vamos a aprender acerca de cómo construir un público, de qué necesitas para iniciar, y también les voy a dar muchos tips sobre composición, sobre canto, sobre cómo encontrar tu voz como artista, como creador de música. Entonces, inscríbanse porque estoy emocionada de todo lo que vamos a aprender. La música es la luz que me ayudó a encontrar mi camino. La música es magia. La música es de las cosas que me hacen feliz. Y eso es lo que te voy a enseñar aquí en Compostage. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias por su presencia virtual, digital. Primero que nada, o primero que todo, agradezco a mis amigos de Compostage que me hayan abierto esta plataforma para poder entrar en contacto con ustedes, para poder presentar esta plática, este encuentro de amigos, que decidí titular Guillermo Víjers, alto, descafeinado, con lentes. He tenido el privilegio de recibir algunas de las preguntas que hicieron favor de enviar previamente. Esas preguntas las iré respondiendo más adelante al término de algunas ideas que quisiera yo compartir con ustedes. Agradezco, créanme, la posibilidad de que podamos entablar este canal de comunicación. ¿Qué más quisiera yo, yo que soy un bicho de teatro, que poder estar frente a ustedes, de poder tener el contacto con sus miradas y no necesariamente a través de la cámara y de la pantalla de cada uno de sus dispositivos móviles o de sus computadoras o de las pantallas inteligentes desde las que hacen favor de conectarse? Soy Guillermo Víjers, soy mexicano, tengo 41 años y desde siempre me dedico al teatro. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por el TEC de Monterrey y tengo el privilegio de haber producido a la fecha más de 20 obras de carácter profesional, incluyendo una en Broadway en 2011 que se llamó Godspell. Y retomo la palabra coincidir, que tiene que ver con una de mis canciones favoritas. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Coincidir con ustedes en este día, pero también para ir entrando en materia, lo que implica coincidir con los grandes hacedores de teatro, con los que he tenido la fortuna de encontrarme. No siempre en el mismo lugar, no siempre con la cercanía, no siempre ni siquiera en el mismo tiempo, porque con esos grandes hacedores de teatro me refiero inicialmente a los grandes dramaturgos que han construido un legado a lo largo de varios siglos, a los grandes productores que me han antecedido en este país y que consideraré siempre mis maestros. Celebro hoy coincidir con ustedes, que quizá sean o no gente que se dedica al teatro. Y sea como sea, agradezco que estemos conectados para poder platicar del tema que más me apasiona en la vida. Y en ese sentido, dentro de las coincidencias que celebro, dentro de las coincidencias por las que me siento afortunado, pienso en el nombre de un personaje destacadísimo como dramaturgo, como director, como productor, y que es un hombre que va y viene del cine al teatro y de regreso. Es un británico, el señor David Hare, que actualmente tiene 74 años de edad. ¿Por qué retomo a David Hare? He seguido siempre su trayectoria, pero especialmente me llamó la atención el tipo de carrera que ha decidido construir en su madurez como un hombre siempre informado de temas de actualidad. Y la primera anécdota valiosa con la que me encontré sobre David Hare tuvo que ver cuando cumplió 50 años de vida, decidió celebrarlos regalándose un viaje a un país que cumplía 50 años de su fundación. David Hare se regaló un viaje a Israel, viajó a la Franja de Gaza, pasó unos días del lado de Israel, pasó unos días del lado de Palestina, para analizar a través de este método que quienes tenemos cierta formación periodística conocemos como método de inmersión o método inmersivo para convivir con los habitantes de cierta región, conocer sus formas, sus usos, sus costumbres, sus tradiciones. Y al regreso de ese viaje, una vez que regresó al Reino Unido, David Hare escribió un gran monólogo que tituló Vía Dolorosa y que se subió al escenario a contar tanto en el West End de Londres como en la Meca Mundial del Teatro en Broadway, en la ciudad de Nueva York. De la misma manera en que David Hare tuvo este privilegio de poder compartir con su visión del mundo de Occidente este conflicto sin tiempo y sin fecha de terminación, años después recibe un menudo encargo del gobierno británico para escribir y dirigir una obra. Dichoso él que puede escribir con fondos del gobierno, dichoso él que tiene este privilegio. En 2007 lo comisionan para escribir una obra que se acabó estrenando en Londres bajo un título que no me parecía tan atractivo como el título original, el Working Title, el título de trabajo con el que David Hare estuvo dando formato a su trabajo. Era un dramaturgo intenta comprender la actual crisis económica y no lo logra. Cambió de título para poder estrenar ya una vez que empezó a ensayar y que se le asignó un teatro y que se le asignaron fechas de ensayo y que se le asignó un presupuesto para conformar un elenco, se acabó estrenando bajo el título The Power of Yes, el poder del sí. David Hare relataba, y era una de las primeras líneas de su texto, decía esto no es una obra, es una historia. Y esa historia que se narraba tenía que ver con acontecimientos de la vida real. sobre cuatro días en septiembre de 2007 en que el capitalismo entró en una pausa. Al capitalismo se le apretó el botón de stop sin tener un tiempo definido para que pudiera seguir con su curso. El capitalismo se colapsó y arrastró a la humanidad entera. Lo que había empezado como un fenómeno de estudio en algunas universidades, como este hecho de que los bancos en Islandia o este trillonario de Nueva York, Bernard Madoff, pagaran hasta el triple de intereses a sus clientes, a sus cuentavientes, terminó convirtiéndose en el génesis de una desgracia que arrastró, repito, a la humanidad entera. ¿Por qué David Hare? ¿Por qué el teatro? Y es a donde quiero llegar. Porque en una potencia como el Reino Unido se valora el alcance didáctico del recurso escénico. Se valora el poder de la narración. Se valora el que un público asista a un recinto para recibir información que le es explicada de primera mano. Y créanme que, aunque David Hare en esa ocasión no subió al escenario como actor y se ubicó como protagonista de la obra a través de un alter ego, no lo veo como un acto de ego desmesurado, ni mucho menos. Lo veo como un recurso necesario a nivel de dramaturgia, a nivel de dirección, a nivel de explicación de esa investigación periodística por la que tuvo que hacer varios viajes y conducir distintas entrevistas. Ahí, no sólo el poder del sí entre todos estos trillonarios que llevaron el capitalismo al colapso durante cuatro días, sino el poder del sí del teatro como una herramienta educativa y desperdiciada. Me voy a un acontecimiento reciente, vigente y fresco. La pandemia de COVID-19. Y no sé todavía ni por qué me dejé sorprender con la fragilidad que permitió ver la industria del teatro, la industria del entretenimiento vivo en nuestro país. Siempre ha sido frágil. Siempre ha sido menospreciada. En las múltiples, largas llamadas telefónicas que intercambié con doña Susana Alexander, mamá Alexander, especialmente durante el pico de la pandemia, ella y yo coincidíamos en un punto. No nos preocupaba, cuando llegara el momento de reabrir los teatros, disponer únicamente de diez o de quince días para volver a ensayar. Confiábamos en dos factores. En la entereza, la fortaleza del guerrero mexicano, con la adrenalina que nos caracteriza a quienes somos bichos de teatro. Sabíamos que era posible alcanzar niveles óptimos de concentración por parte de los actores, de los técnicos, de los mandos operativos, de los mandos administrativos, para levantar un espectáculo en diez o quince días. Nos preocupaba que, aunque quizás la población no haya estado consciente de ello, genuina, auténticamente, estuvo a punto de quedarse sin espectáculos teatrales. Sí, señoras y señores, el teatro en México estuvo a punto de desaparecer ante la indiferencia de las autoridades. Vuelvo al Reino Unido, ¿por qué? Si surge una plática familiar, un juego de mesa, una trivia, un cuestionario, una tarjetita de maratón, muy probablemente hasta esta franquicia que han conducido a través de la televisión abierta mexicana en distintas etapas, Marco Antonio Regil y Adrián Uribe, de Cien Mexicanos, dijeron, y uno empieza a pensar en personajes británicos que hayan trascendido la frontera del tiempo y el espacio. Seguramente salen a la luz los nombres de los Beatles, el nombre de Freddie Mercury, el nombre de Winston Churchill, naturalmente la reina Isabel, con todo lo que ha enfrentado, naturalmente el nombre de Lady Di, naturalmente los nombres de los hijos de Lady Di, posiblemente los nombres de las esposas de los hijos de Lady Di, pero casi a ese nivel o por encima de ese nivel, desafiando cualquier frontera de tiempo y espacio, un nombre del que todos los británicos se sienten orgullosos porque tiene la estatura de un héroe universal. William Shakespeare, un dramaturgo, un hombre de teatro, o un nombre de teatro, que a la fecha sigue siendo retomado, que a la fecha sigue invitando a guionistas, a productores, a directores, a actores, a retomar los principios de su dramaturgia para explorar nuevos ángulos de su narrativa. Una gran potencia mundial venera la figura de uno de sus artistas, aun cuando han pasado siglos de la construcción de su legado. Si me sigo concentrando en el continente europeo, pienso en Grecia, no únicamente como cuna de la civilización, no únicamente como la cuna de los grandes pensadores, no únicamente como la cuna de los Juegos Olímpicos. Todos, al pensar en Grecia, si es que tratamos de evocar una imagen, tenemos esta foto que hemos visto hasta en los libros de texto, de un teatro en ruinas, vacío, pero finalmente un teatro, la cuna del teatro, el legado de los griegos, que a la fecha se ha extendido lo mismo que el nombre de William Shakespeare hasta cualquier rincón del mundo, hasta convertirse en parte de la cultura pop o en parte de la cultura de masas. En ocasiones sirve hasta para jugar con una broma, hasta para incorporarse a frases que hacemos de la vida cotidiana. Estoy mencionando a dos países de Europa y regreso un poco a México. regreso al año 2004, hace 17 años, en que con mi colega, carnalazo amigo del alma, Juan Torres, tuve el privilegio de debutar como productor de teatro. Aquel tiempo en que sí, sí existían las tiendas de mix-up, que vendían efectivamente CDs y DVDs, ya sé cómo ha cambiado la jugada en los últimos años. Yo recuerdo que era feliz entrando a esta sección del fondo, que era una especie de apartado, una especie de cabina en la que hasta se escuchaba una música diferente, la sección que se anunciaba como clásico. Y ahí había siempre unos 15 o 20 discos con música de obras de Broadway y de Londres, en ocasiones títulos de España. Y se vendían también, en este apartado de mix-up, unos DVDs y hasta videocassettes de VHS. Lo siento, ya saqué a relucir mi RFC. Para mí lo más emocionante no únicamente era poder ver un montaje del primer mundo con esos espectaculares diseños de vestuario, de escenografía, esas coreografías, esa música. Muchas veces los bonus features de los DVDs incluían un pietaje sobre el proceso de creación de un musical, sobre el proceso de ensayo, y nunca se me olvidará que en Bombay Dreams, un musical que estrenó Su Majestad Andrew Lloyd Webber, el autor de Cats, del fantasma de la ópera de Jesucristo Superestrella, Bombay Dreams, y el fragmentito del backstage de esa obra de Bombay Dreams, que se incluía en el DVD, presentaba a la reina Isabel, acompañada por el príncipe Carlos, al final de una función, saludando uno por uno a cada uno de los integrantes de una compañía. La reina, la monarca, cumpliendo con uno de sus deberes como promotora de la cultura, respaldando la cultura, respaldando el teatro. Deseando al señor Andrew Lloyd Webber y a sus colaboradores y agradeciendo el estatus de héroes del entretenimiento en vivo. ¿Y por qué retomo esta época tan especial en 2004, cuando Juan Torres y yo decidimos dedicarnos al teatro? Porque, como nos reímos y con un matiz cada vez más amargo, a medida que le platicamos a la gente, vamos a estrenar una obra que se llama Yo Madre, Yo Hija, con Susana Alexander y Mariana Garza en el Teatro Rafael Solana. No tienen idea de la cantidad de gente que nos decía, ¡Ay, qué padre, a mí me encanta el teatro! No me digas, ¿y qué obra has visto recientemente? ¿La respuesta? ¡Qué bárbaro! Era de asombro. ¿Mencionaban El Diluvio que viene y Violinista en el Tejado? Pero ¡ojo! Se referían a la versión de 1978 del Diluvio que viene. Se referían a Violinista en el Tejado en la última puesta de Don Manolo Fábregas en 1985. Estaban hablando de fenómenos de 30, de 20 años antes. Y ese es el público al que le fascinaba el teatro. Decíamos, dioses, ¿a quién le vamos a vender boletos si esta es la gente aficionada al teatro en este país? Aquí hay un valor muy importante que me interesa rescatar. Y me acerco más en cuestión de territorialidad a Estados Unidos. Astutamente, inteligentemente, de una manera muy efectivamente planeada. El ex presidente Barack Obama y su esposa Michelle, en ocasiones acompañados de sus hijas, o en ocasiones solo uno de ellos con alguna de sus hijas o las dos hijas, se dieron frecuentes escapadas a Nueva York para asistir al teatro en Broadway. Naturalmente, veían teatro de todos los formatos, pero la agenda, cuando visitaban un teatro, tenía que ver con venerar a los creadores, a los artistas afroamericanos. Cuando se repusieron en Broadway las poco más de diez obras que creó este gran escritor que fue August Wilson, un norteamericano de color, Barack Obama y su esposa fueron a ver muchas de estas obras que se fueron montando de manera seriada. Naturalmente, se hicieron presentes para ir a ver al teatro y saludar a Denzel Washington, a Viola Davis. Así como ellos hicieron esta jugada tan inteligente y tan astuta, inculcando en sus niñas a los ojos de los demás el hábito de ir al teatro, el hábito de incrementar su acervo cultural a través de una visita a un recinto de espectáculos público, ¿quién más se ha dejado ver en los teatros de Nueva York con demasiada frecuencia? La familia Clinton, Bill y Hillary Clinton. Con este fenómeno de los últimos años llamado Hamilton, este fenómeno de taquilla que ahora ya se ha montado en varios países, Bill y Hillary Clinton fueron a ver la obra desde que se estrenó en una versión off-Broadway, que quiere decir en un recinto de menos de 500 butacas, cuando todavía sus productores, sus creativos, estaban explorando la posibilidad de que alcanzara un gran formato y fuera llevado a Broadway. Naturalmente, en todas las notas que se puedan imaginar, Bill y Hillary Clinton yendo a ver un musical que hablaba sobre los Founding Fathers de Estados Unidos. El musical da el brinco a Broadway, Bill y Hillary Clinton regresan por lo menos en tres ocasiones y cuando Hillary Clinton está haciendo su campaña presidencial, compra más o menos cinco funciones para convertirlas en una gala, para recaudar fondos para seguir promoviendo su imagen como posible presidenta de los Estados Unidos. En tiempos más recientes, en 2017, los canadienses se sentían muy orgullosos de que un musical creado por sus con nacionales y que retomaba un aspecto, por increíble que parezca, que tenía que ver con un rasgo anecdótico divertido sobre uno de los tantos y tantos vuelos que fueron desviados en aquel atentado del 9-11, que se llamó Come From Away, casi al inicio de la temporada en Broadway. ¿Quién apareció un miércoles en la función de la noche para ir a ver Come From Away? El señor Justin Trudeau. ¿Por quién se hizo acompañar al teatro? Por la señora Ivanka Trump, la hija del presidente Donald Trump, que en ocasiones asumía las labores, los deberes de una primera dama. Y ojo, porque Trudeau y Trump, poco tiempo antes, habían tenido un roce en el que trascendió el incómodo apretón de manos que se dieron. El gesto de descontento. Un teatro, un teatro de Nueva York, un musical de gran formato, permitieron que se suavizara la tensión. Ese teatro, ese recinto hizo las veces de embajada en una visita sin carácter de oficial, en la que naturalmente la nota no únicamente dio para la cobertura de medios de espectáculos. La nota alcanzó primeras planas de los diarios de circulación nacional y de los medios electrónicos y digitales del mundo entero. Ustedes seguramente han visto al hacer el check-in en un hotel o al registrarse en algún restaurante que con frecuencia hay unos grandes libros muy bien empastados con un papel muy fino, firmados por las celebridades que se han hospedado en ese hotel o que han sido comensales de ese restaurante. Pues bueno, la categoría que adquiere ese lugar en particular y la posibilidad que abre para los consumidores potenciales, para los huéspedes en potencia o para los comensales en potencia, yo quiero hospedarme en ese hotel, yo quiero ir a comer a ese lugar. Imagínense ustedes lo que piensa la población de Canadá o de Estados Unidos cuando ve a sus políticos yendo a ver un espectáculo para el que ellos también tienen la posibilidad de comprar un boleto y de planear un viaje y de vivir esa misma experiencia. De perdida por una cuestión como desnovismo. Y si no, pregúntele a cualquier conocido que tengan que haya viajado a Nueva York a mediados de los 80 o principios de los 90, era de rigor ir a ver Los Miserables, aunque no le entendieran. Nada más por sentirse que estaban in, tenían que ir a ver Los Miserables a Broadway por decir que habían ido a ver Los Miserables. Qué importaba que les diera flojera, qué importaba si se cansaba, qué importaba que entendieran el 30% de la información, pero habían ido a ver Los Miserables en Broadway. En esta misma línea, sobre la cercanía, la importancia de la comunicación política a través del teatro en las grandes potencias, deseo que ubiquen, y si no lo ubican, por favor, búsquenlo, porque está al alcance de una plataforma como Netflix a este documentalista del que soy súper fan llamado Michael Moore. quizás ubique en su imagen, es un hombre muy alto, fácil como de unos 120 o 130 kilos de lentes, con una barba larga descuidada eternamente de gorra, de sudadera, de tenis, como en ropa de trabajo, que se caracteriza por ser un periodista de oposición ante el régimen dominante en Estados Unidos, se caracteriza por hacer las preguntas más incómodas a los primeros mandatarios. Y ya no solo de Estados Unidos, ahora Michael Moore ha seguido haciendo documentales por Europa. Busquen, busquen el nombre de Michael Moore. Bueno, un activista de las letras, un activista de esta trinchera del periodismo como Michael Moore, se dio un tiempo en su agenda para estar 10 semanas en temporada en Broadway con un espectáculo que se llamó The Terms of My Surrender, los términos de mi rendición. Naturalmente salía ante el público a hablar sobre sus orígenes, sobre qué era lo que le gustaba de ser un periodista de oposición. Y muy bien, porque así tendría que ser en Broadway, en algún momento instaba a la población a dirigir una carta a representantes del Congreso para explicarles el poder de su voz en un papel. Y escogía a un grupo como de 50 personas para subirlos a un autobús, los acompañaba hasta una representación en Manhattan a entregar sus cartas. Esta transmisión la iba siguiendo en circuito cerrado al resto de los espectadores que había permanecido dentro del teatro. Nada tonto, el señor Michael Moore sabía muy bien en qué ciudad y ante qué público lo hacía. Vuelvo a mencionar al expresidente Barack Obama, una vez que terminó su mandato, se dio un lujo, se permitió, porque así se lo pidió la Liga de Productores de Broadway, hacer una sola noche de un espectáculo que lo llevaba como protagonista titulado Barack on Broadway, donde no únicamente se dio el lujo de alternar con las deidades de los grandes musicales del momento, sino que tuvo un invitado muy especial, el señor Bill Clinton. Entonces, para ese público que acudió a esta función de gala, existía la posibilidad de ver a estos personajes, de medir la estatura de sus ideas y de presenciar sus talentos extraordinarios, su habilidad para ejecutar un instrumento musical, que de otra manera solamente permanecería al alcance de unos cuantos de su círculo de confianza, de familiares, de amigos o de alguna visita oficial en que se permitiera el acceso a cámaras, a cámaras de televisión, cámaras fotográficas, para un fragmentito de unos cinco o diez minutos. Y créanme que lo han sabido hacer muy bien. Y es a lo que voy. En México, los representantes de la clase política no han sabido capitalizar el potencial de su visita a un teatro. No han terminado de entender cómo es que ganarían adeptos, ¿cómo es que sumarían puntos? Fíjense nada más. Y aclaro, y no me canso de aclararlo, no milito en ningún partido político, lo quiero dejar muy claro. Pero lo sabía yo por todos los productores que me han antecedido que el expresidente Miguel de la Madrid era un asiduo consumidor y espectador de teatro y sí, lo atestigué. Tuve el honor de recibirlo un sábado por la noche en el Teatro Rafael Solana cuando fue con su esposa, la señora Paloma Cordero, a ver Yo Madre, Yo Hija. Y la señora Susana Alexander me platicó que el expresidente de la Madrid y doña Paloma Cordero habían ido en tres ocasiones a verla haciendo a la Emperatriz Carlota en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Y así como esa historia, sé también de cuando el señor Santiago Krill fue a ver la suerte de la consorte en el Teatro San Rafael con Jacqueline Andere basado en el texto de Sara Sefcovich. Y sé también de cuando el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña en 2012 fue al Teatro de los Insurgentes a ver a Demián Vichir haciendo, nadando con tiburones. Y sé también de cuando en 2018 el excandidato a la presidencia del PRI recién pasadas las elecciones fue al Teatro Hidalgo y compró sus boletos para ver a Chantal Andere en el beso de la Mujer Araña. Me consta también, porque lo atestigüé, cuando el doctor Miguel Ángel Mancera fue al Teatro Rafael Solana a ver a Víctor Trujillo en la obra Rojo. ¿Por qué menciono estos casos? Porque no debería yo de tenerlos tan presentes y no porque desee tener mala memoria. Son tan esporádicas las visitas de los altos mandos de la clase política de este país a un teatro que por eso es que se vuelven memorables, anecdóticas. Cuando el productor, mi amigo, colega Rubén Lara repuso 4X recibió el primer viernes de la temporada al entonces secretario de Gobernación en funciones el señor Miguel Ángel Osorio Chong con su esposa. Pero qué pena que a ustedes, con quienes estoy platicando, no pueda tenerlos aquí en persona, aquí en el Teatro Milán de Mariana Garza y Pablo Perroni. ¿Cuántos de ustedes se han topado en un teatro o en la fila de la taquilla con un alto funcionario del gobierno federal? ¿Cuántos de ustedes se han sentado en la fila de atrás o en la fila de adelante? ¿Cuántos de ustedes han visto un tweet o un post en Instagram o en Facebook de un alto gobernante recomendando la obra que fue a ver un fin de semana? Les digo, son contadas las anécdotas. Que en paz descanse la señora Fela Fábregas un domingo de 2007 sudando tinta porque se quedó de la noche a la mañana sin protagonista del diluvio que viene y no solo estaba agotada la función de esa tarde, sino que habían comprado sus boletos el expresidente Felipe Calderón y su esposa para llevar a los niños. Pero, ¿qué tan frecuente es este fenómeno? ¿Qué tan recurrente es? Que, ojo, no estoy incluyendo aquí las funciones en las que los primeros mandatarios han sido el centro de un homenaje. En ese sentido, vaya, hay una placa en la entrada del Teatro San Rafael certificando que el expresidente López Portillo cortó el listón inaugural con una función de My Fair Lady con Manolo Fábregas. Sí, el expresidente Carlos Salinas de Gortari en 1993 develó la placa de dos mil representaciones del diluvio que viene. Desde luego, el excandidato a la presidencia por el PRI, Francisco Labastida Ochoa, develó una placa de aventurera con Carmen Salinas. Y sí, me tocó organizar, porque en ese entonces era donde trabajábamos Juan Torres y yo, la función conmemorativa de seis años en cartelera de la Dama de Negro que fue develada por el candidato a la presidencia del PAN, Vicente Fox Quesada, cuando la señora que manejaba el área de comunicación se llamaba Marta Sahagún. Fuera de estos acontecimientos para los que se sabía que iba a haber prensa, ¿cuántos de ustedes se han topado con un alto funcionario del gobierno mexicano en un recinto teatral? ¿Cuántos de ustedes? Pero, les pregunto, y ahora está fresco y me parece hasta oportuno, ahora que acaba de pasar esta elección monumental, ¿cuántos de ustedes, en cualquier punto de la línea del tiempo, han visto la imagen de uno de estos funcionarios en campaña entrando casualmente a un mercado a comer con su equipo de trabajo hasta un puesto de quesadillas? ¿Cuántos de ustedes ubican la imagen de un alto funcionario deteniéndose casualmente y sin premeditación en una carreta de mariscos? ¿Cuántos de ustedes ubican la imagen de un alto funcionario al término de un mitin dando un apretón de manos a centenares de personas antes de abordar una camioneta? Y retomo, ¿cuántos de ustedes han visto a un gobernante que voltee a ver con seriedad, respeto y como esta catapulta de posibilidades en términos de imagen para este país? ¿Cuántas veces han visto a un funcionario de primer nivel en una sala teatral? ¿Que hay becas y subsidios? Sí, para unos cuantos, unas cuantas becas, unos cuantos subsidios, pero lo que volvió evidente la pandemia de COVID-19 es que para quienes representamos el interés por retomar y por dar continuidad a un proyecto de tradición teatral en este país jamás llegó a un apoyo. Todos debimos rascarnos con nuestras propias uñas. Nadie volteó a ver el teatro porque les parecía frívolo, porque les parecía irrelevante. Quienes somos los productores que generamos fuentes de empleo y que luchamos por fortalecer, por robustecer la imagen del entretenimiento en vivo que propone la iniciativa privada no fue rescatada. Fueron nuestras ganas, nuestro empeño, nuestra necedad lo que nos tiene aquí hoy por hoy intentando retomar nuestra actividad y hacer que regrese a la normalidad. Hace más o menos 10 años tuve el privilegio de recibir un obsequio que era la biografía de doña Carmen Montejo. El libro se llama Carmen Montejo, una mujer alta, escrita por el periodista y guionista Jesús Ibarra, un coahuilense muy destacado, en el que incluso hace favor de incluirnos en las últimas páginas a Juan Torres y a un servidor por el privilegio que tuvimos de que doña Carmen Montejo trabajara con nosotros en una actuación especial en la recta final de Yo Madre, Yo Hija, entraba a hacer dos escenas de la obra. Bueno, ¿qué me sorprendió de ese libro? Amén de la figura que era doña Carmen Montejo. Narraba doña Carmen a Jesús Ibarra cómo es que hacia finales de los años 70, con uno de sus grandes exitazos, un texto ganador del premio Pulitzer, que se llamó El extraño efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas, por la que ganó todos los premios, no únicamente hizo una gira por todo el país, hizo una gira por numerosos países de habla hispana, hizo una gira financiada a través de un proyecto conocido como Teatro de las Américas por la presidencia de la República, acompañada por quien entonces era una incipiente productora, una mujer a la que siempre querré muchísimo, mi amada Tina Galindo. Y me cuenta Tina cómo es que al regreso de esa gira, todavía doña Carmen Montejo pidió una audiencia con el presidente Echeverría para devolverle el dinero que había sobrado de esa gira. De ese tamaño es la estatura que el teatro ha llegado a tener en este país. Sí ha llegado a haber apoyos, pero corresponden a otro universo, a otro sistema solar. Cuando me platican dos mujeres a las que admiro, no solo por su calidad humana, sino por su trayectoria como productoras, que son Silvia Pinal y Julissa, cuando he tenido el privilegio de platicar con ellas y he tenido el privilegio de escuchar la empresa que hacían, la empresa que encabezaban en los televiteatros de la Colonia Roma, en el teatro uno con dos mil doscientas butacas, en el teatro dos con mil doscientas butacas, con Llenos de martes a domingo, con Maine, con Vaselina, con José el Soñador, Llenos. La pregunta que les he hecho a ambas, ¿a qué hora entraba la gente al día siguiente a trabajar? ¿A qué hora entraban los niños a la escuela? ¿De dónde salía ese público? ¿De dónde salía ese público? Porque me están hablando de otro país, me están hablando de otro contexto, me están hablando de una ciudad de México que conocí de niño, pero que no me tocó conocer como productor de teatro. Y ahí retomo un libro que también llegó a mis manos aproximadamente en 2010, 2011, un libro de este dramaturgo intelectual, politólogo, analista, incómodo en Estados Unidos, un norteamericano de nombre David Mamet, que ha escrito títulos tan destacados como Oleana o La Anarquista. David Mamet tituló ese ensayo, es un ensayo, lo que publicó en 2010, 2011, que se llama Theater, Teatro, así de fácil. Y lo que plantea este hombre, que pertenece a una familia judía, es su involucramiento con el teatro. ¿Cómo es que el teatro desde siempre tuvo sentido para él? Porque tenía que ver con un ritual, después de una reunión familiar, después de una cena, uno de ellos, generalmente de mayor edad, tomaba la palabra y narraba una historia, narraba una anécdota y el resto del grupo prestaba su atención. Y David Mamet narra algo que es preocupante. Ese público que retacaba las salas de Broadway hace 70, 80 años, era un público bien formado y bien informado, que estaba dispuesto a escuchar una propuesta dramática, que estaba dispuesto a escuchar los diálogos, que estaba dispuesto a centrar su atención, que estaba dispuesto a dejarse llevar por una trama que quizá le invitaba a abrir su horizonte intelectual. Ese público con el paso de los años empezó a tener canas, se le empezó a caer el pelo, empezó a fallecer. Ese público que durante años hizo grandes éxitos y largas temporadas de las obras habladas, ya no está más aquí. Y ojo, si hay alguien que ame Broadway, es un servidor. Es mi lugar favorito en el mundo. Me siento como niño en Disneylandia que no sé ni a qué obra quiero entrar primero. Pero David Mamet plantea con preocupación lo siguiente. Dice él que, y es cierto, 7 de cada 10 espectadores de una sala teatral de Broadway son turistas, muchos de ellos extranjeros, muchos de ellos orientales, que ni siquiera hablan correctamente el idioma. Lo que esos turistas que llegan con una cantidad importante de dólares para gastar en museos, en comida, en ropa y en espectáculos, porque es de cajón ir a ver por lo menos un espectáculo de Broadway, buscan un show, buscan una actividad de entretenimiento que no los haga pensar, que los entretenga y que los deslumbre con todo aquello que sería considerado por David Mamet periférico, como un diseño de escenografía, un diseño de iluminación, un diseño de vestuario. ¿Y hacia dónde va David Mamet? Y traigo un poco la analogía hacia México. En una extraordinaria clase que cursé en la prepa a los 18 años, estructura socioeconómica y política de México, me quedó claro con mi profesor Eduardo Reyes por qué el libro vaquero había sido tan vendido en México durante por lo menos 25 años. Porque lo compraba la clase trabajadora, muchos albañiles, muchos trabajadores de la industria de la construcción, muchos empleados de limpieza que no sabían leer, pero sabían entender la historia por ir siguiendo la secuencia de dibujos y una que otra palabra que aparecía en un globo de cómic. Y se entretenían en el trayecto a su casa, a bordo de un camión, a bordo del metro. En el caso de David Mamet y este público que no domina el idioma inglés, busca un espectáculo que pueda entenderse desde la narrativa visual, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, cuál es el conflicto a resolver, cuáles son los momentos lúdicos, cuáles son los momentos solemnes, si es que hay un romance en donde hay una balada y es un público al que se va guiando paso a paso durante la experiencia de una visita a esa sala. En ese sentido equiparo yo las posibilidades de asistir a una sala teatral con asistir a una boda. Ahora, ¿cuántos de los invitados a una boda auténticamente se hacen presentes porque deseen participar del enlace espiritual entre los contrayentes? ¿Cuántos de los invitados están ahí porque quieren atestiguar las implicaciones de esa unión religiosa, cualquiera que sea la religión o ya de pérdida civil, si es que únicamente está ahí un juez? ¿Cuántos de los invitados van por la oportunidad de formar parte de ese momento importante en la vida del contrayente o la contrayente, por manifestar ahí su apoyo? ¿Cuántos de los invitados van por toparse con gente en la que hace un rato no saludan? ¿Cuántos de los invitados van porque es la oportunidad para una fiesta segura, con conocidos, en la que habrá un buen ambiente? ¿Cuántos de los invitados van porque tienen pendiente estrenar un traje, un vestido, es la oportunidad de hermosearse? ¿Cuántos de los invitados acuden por decir rompamos con la rutina? ¿Cuántos de los invitados van, seamos sensatos, por ir a criticar? Bueno, pues les tengo noticias, todas las maneras de hacerse presente en una boda son válidas porque los contrayentes están muy conscientes de lo que están organizando y de todo lo que ello involucra. Para quienes gozan las bodas, pueden venir al teatro con esa misma libertad y con toda esa variedad de reacciones los invito a que acudan al teatro porque al pagar su boleto no únicamente tienen derecho a ser orientados sobre el estacionamiento, el servicio de valet parking, no únicamente tienen derecho a hacer uso de las instalaciones de la dulcería, del bar, de las instalaciones sanitarias, no únicamente tienen derecho a que una acomodadora los lleven hasta su butaca, ahí les va lo más importante. Ojalá que se encuentren con alguien conocido porque finalmente cuando ustedes entran a este recinto de convivencia social, a este recinto público en el que van a recibir información, están construyendo junto con los actores, los técnicos, los creadores del espectáculo una atmósfera, una convención en que se van a permitir jugar. Vamos a hacer como que esta es la historia de una escritora que acepta contribuir de manera anónima para publicar una columna de consejos. Vamos a hacer como que los otros cuatro actores que le rodean son los numerosos escritores que le hacen llegar sus cartas con preocupaciones de distinto nivel. Y ahí les va. Así como hablé hace un momento de todas las posibilidades que ofrece una boda, ustedes tienen el legítimo derecho a emitir su opinión. Ustedes tienen ese legítimo derecho de decir me gustó, no me gustó, me parece, no me parece. Fíjense que es algo que yo me propuse trabajar durante los cinco años y medio en que fui feliz como docente en la Universidad de Anáhuac todos los lunes, en la carrera de Dirección de Empresas de Entretenimiento. Mandé a mis chavos mes con mes a que atestiguaran la experiencia de presenciar cómo dejaban la piel en el escenario monstruos sagrados de este país, como don Ignacio López Tarso, Silvia Pinal, Diana Bracho, Héctor Bonilla, Susana Alexander, porque siempre me interesaba retomar en la siguiente sesión qué era lo que les había dejado, qué era lo que hacía valiosa esa experiencia. Pero tenían que llevarla más allá de lo elemental de, oye, qué malo el estacionamiento, me gustó, no me gustó. No, 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 yo les decía, ejerzan su derecho al discernimiento, ejerzan su capacidad para abrir un diálogo. Y vamos mucho más allá, ¿les movió o no les movió? ¿A qué se parece o a qué no se parece? ¿Les atrapó alguna frase? ¿Les arruinó la noche alguna frase? ¿Se sintieron cercanos? ¿Se sintieron excluidos? ¿Les pasó inadvertido? ¿Les pasó de noche? ¿No quieren volver a un teatro? Todo se valía siempre y cuando estuviera sustentado con fundamentos. Y ese primer fundamento tenía que ver con acatar la regla de ir a un teatro. Y como les decía yo a mis alumnos, sí, soy un fiel creyente de ciertos hábitos que deben respetarse. En primer lugar, les decía yo, cierta etiqueta que desde mi punto de vista tendría que manejarse, ahora como hace 60 años en la época de Manolo Fábregas, no exijo que la gente venga de smoking o de frac al teatro, pero no puedo yo, cuando veo entrar a un grupo de espectadores, lo siento mucho, si hiero alguno de ustedes, pero me estoy mostrando tan franco como me es posible, no puedo ver a la gente en ropa deportiva en un recinto teatral, no puedo ver a la gente en pants, no puedo ver a la gente con una gorra, no puedo ver a la gente con un jersey de un equipo de fútbol, porque no es el lugar, no es una ida a la marquesa. Eso sí se los exigía yo a mis chavos, definitivamente. Y precisamente, siempre que mandaba yo a mis alumnos, que rondaban los 20 años de edad, les platicaba, ojo y recalco, no milito en ningún partido político, y era como para hacerlos entrar en razón. Que si algún día yo llegara a ser secretario de educación, no únicamente manejaría como obligatorias dos visitas al teatro durante el ciclo escolar. A lo mejor se escandalizan con lo que voy a decir. ¿Saben por dónde empezarían mis visitas obligatorias al teatro? Para chavos de secundaria, de prepa, de universidad. Con el equivalente a esto que fue un exitazo en la carrera de este hombre al que admiro mucho, porque veo todo el teatro, y créanme que con todo el teatro procuro pasarla bien. Este gran comediante que es Luis de Alba, lo ubican por el Pirurri, seguramente ubican a Luis de Alba, por Dios. Bueno, Luis de Alba ha protagonizado dos exitosísimas temporadas de una obra que se llama La corneta de mi general. Por ahí empezaría yo, ¿por qué? Y lo digo muy en serio. ¿Ustedes creen que si se acercan a un grupo de pubertos de 14, 15 años que está fumando a escondidas y que se la vive en redes sociales? Si se acercan ustedes a escuchar su plática, ¿creen de veras que van a estar hablando de las repercusiones del encuentro entre Angela Merkel y Joe Biden? ¿O entre el manejo tan poco efectivo o muy efectivo que hizo Emmanuel Macron en Francia ante la pandemia? Piensen en los temas de los que hablan, piensen en los códigos que intercambian, piensen en el vocabulario que usan, piensen en sus intereses y piensen en cómo las redes sociales les han estrechado el panorama. Les doy mi palabra de que si empezáramos por la corneta de mi general, a lo mejor en uno o dos años los tenemos viendo una reposición de un Shakespeare en la unidad del bosque, callados y en silencio, porque ya vamos a ver captado su atención, porque los vamos a ver acostumbrado que lo que se narra es una historia con la que tiene que haber cierta empatía y cierta cercanía. Les platico de manera muy breve, durante la secundaria, las veces en que en la escuela mexicana-americana me llevaron al teatro tres veces. Entonces, Dios mío, Dios mío, nos llevaron a ver a mis compañeros y a mí a los 14 años, Fuente Ovejuna de López de Vega y claro que todos los papás nos dieron el dinerito y al firmar la circular todos los papás dijeron lo mismo. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Claro, la frase que todo el mundo recuerda. ¿Creen que entendimos algo? ¿Creen que recordamos algo? ¡Claro que no! No, Dios mío, a los 14 años nos llevaron también al Foro Lenin a ver los empeños de una casa, de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, bien actuada y con un vestuario de la época y lo que sea. ¿Creen que entendimos algo? Por supuesto que no, porque los maestros no se preocuparon por retomar en la siguiente clase la relevancia de Sor Juana, la relevancia de López de Vega. Recuerdo vagamente a los 15 años todavía en secundaria que me llevaron al Teatro Helénico a ver con Ana Silvia Garza el árbol de Elena Garro. Por lo menos había un lenguaje más cotidiano y más cercano. Pero siempre he pensado, un estudiante que se lleva una mala experiencia de ese primer encuentro con el teatro queda invitado a no volverlo a visitar en el resto de sus días. De una mala experiencia con la literatura dramática, ¿cómo recupera uno a un espectador justificadamente aburrido? Primero, viví una decepción muy fuerte de un nicho de mercado al que atendemos buena parte de los productores de teatro en este país, que son los promotores. Son nuestro enlace con los grupos que compran boletos y las butacas que procuramos los productores que no se nos queden vacías. Les hacemos un descuento considerable a cambio de que nos traigan a grupos de empresas, de dependencias gubernamentales o de escuelas. Durante años, en los años en que hicimos cierto callo en Juan Torres y yo en La Dama de Negro y luego los años en que nos independizamos y que montamos Yo Madre, Yo Hija y a partir de entonces una lista de 20 obras, aceptábamos hacer unos descuentos que no se pueden ni imaginar, no saben lo que sacrificábamos del margen de utilidad con tal de tener butacas ocupadas por una siguiente generación de espectadores. Decíamos, estamos sembrando nuestros espectadores que van a pagar un boleto con gusto dentro de 20 años con tal de permitirles ver una comedia muy bien producida o una pieza muy bien producida con tal de que los estudiantes se acercaran a las figuras de primer nivel y con gran credibilidad en este país en un recinto de primer nivel. Creo que lo menos doloroso era atestiguar el sobreprecio que los maestros les ponían a esos boletos de teatro. Más doloroso fue, con el paso del tiempo, que veíamos que muchos grupos de maestros empezaron a escribir y actuar las obras que ellos mismos promovían ante sus alumnos. Decíamos, de veras, con esto dan por cumplido el plan de estudios de introducción de los alumnos a la literatura dramática. Qué triste, qué decepcionante. Los educadores de este país exponiendo a un teatro de aficionados a un alumnado que no querrá nunca más regresar a una sala teatral. Qué lamentable. Ahí hay un reto que yo precisamente tengo pendiente para implementar en México. Hace años, precisamente con la experiencia de hacer Godspell en Broadway, me quedé con el ojo cuadrado porque las oficinas de los grandes productores de Broadway, sí, efectivamente tienen el área de venta a grupos. Todos vivimos de vender los grandes grupos con un descuento por anticipado y tener la tranquilidad de que por lo menos los gastos de ese día ya estarán cubiertos. Pero cualquier obra de Broadway, una obra hablada, una obra musical, por ligera o sofisticada que sea, vende a grupos de 15 personas o más un lote de boletos y se entrega junto con una guía de estudio. Una guía de estudio no me refiero a un cuestionario de cinco preguntas. No, 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 no. Quiere decir un brochure debidamente diseñado en formato digital con antecedentes de los autores, de los productores, del recinto, de la obra. ¿Qué puestas en escena se han hecho? ¿Qué actores famosos las han interpretado? ¿Ha habido adaptaciones al cine? ¿Qué valores o qué antivalores resalta la historia? ¿Cuál es la curva dramática de cada uno de los personajes? ¿En dónde empieza y cómo termina cada uno de los personajes? ¿Cuál es la importancia de ese diseño de escenografía? ¿Cuál es la importancia de ese diseño sonoro, de esa composición musical? Porque entonces a lo que se obliga a los maestros que llevan a sus alumnos a un teatro de Nueva York es abrir el diálogo de la misma manera en que sucede con una familia cuando abandona un teatro y se sube al coche o llega a platicar a un restaurante o regresa a su casa. Es para lo que debe servir una visita efectiva al teatro, para abrir una plática hacia un universo paralelo, hacia un horizonte quizás pocas veces explorado. Y ahí retomo una clase de mi maestra de comunicación gráfica, Laura Castañeda, que en una ocasión llevó a un catedrático, Roberto Gómez, para explicarnos ciertos valores estéticos. Y se me quedó para toda la vida la definición de estético. Estético es todo aquello que te produce una emoción. Me acuerdo de una compañera de la Universidad, Quirén Miret, eterna aficionada al fútbol, eterna jugadora de fútbol, que dijo, para mí anotar un gol me produce una emoción inmensa. ¿Es un momento estético? Claro que lo es. Bueno, en ese sentido, con mis alumnos siempre lo manejé. ¿No te gustó la obra? ¿Te sentiste distanciado? ¿Te pareció que está mal puesta? ¿Te hizo pasar un mal rato? Esa emoción negativa no deja de tener que ver con una experiencia relacionada con el arte y no deja de ser una reacción estética a ese valor al que acabas de exponerte. Me he preguntado muchas veces, incesantes veces, si puede regresar a México esa época de esplendor de los teatros llenos. La respuesta es sí, por muchas razones. Porque la cartelera de la Ciudad de México tiene una de las ofertas más variadas en el mundo entero. Hay teatro para todos los gustos. Hay teatro de todos los géneros. Hay teatro en toda la ciudad. El teatro no está concentrado en un distrito teatral como en gran cantidad de ciudades en Estados Unidos. Hay apoyos de gobiernos locales y federales. Sí, pero deberíamos exigir que aumentaran. Yo recuerdo todavía a principios de los 90 unos espectaculares, unas carteleras de sociicultur, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, que anunciaban obras en importantes cruces viales de esta ciudad, del entonces Distrito Federal, de todos los géneros, de todos los recintos. Se anunciaba una obra de búsqueda en el Teatro Benito Juárez, se anunciaba una puesta en escena de Teatro UNAM y se anunciaba, por qué no, el musical del Insurgentes o la comedia del Teatro Aldama o la pieza del Poliforum. Naturalmente se necesita la intervención del gobierno, la participación del gobierno para que los espectadores, los actores se sientan seguros. Necesitamos la colaboración de la Secretaría de Turismo, necesitamos la colaboración de la Secretaría de Seguridad, necesitamos hasta la colaboración de los policías encargados de la vialidad para que estén pendientes, para que el público pueda sentirse tranquilo de que no necesariamente el caos de un viernes por la tarde le va a impedir llegar a tiempo a una función de teatro para la que compró un boleto. Algo muy importante y que menciono desde hace varios años al interior de mi familia y con mis amigos, para un intercambio navideño, para un cumpleaños, si es que están en posibilidades y tienen el deseo de dar un regalo, dejen de batallar con que de qué color se lo compro, pero qué talla será, pero es que ya subió unos kilos. Olvídense de eso. ¿Por qué no regalan una visita al teatro? Regalen un recuerdo imborrable. Los productores estamos obligados a desafiar al público con calidad. Si estamos exigiendo que se ocupen más butacas y si estamos exigiendo el apoyo de las autoridades locales y federales para poder decir que el teatro en México se hace con tanto éxito como en Madrid o en Buenos Aires, es porque estamos dispuestos a elevar la calidad de nuestro diseño gráfico, de nuestras campañas publicitarias. Estamos dispuestos a contratar creativos de alto nivel que entreguen propuestas innovadoras, desafiantes de escenografía, de iluminación, de vestuario, buenas traducciones. En ese sentido retomo a otro genio que también dirige cine y teatro, el maestro Sam Mendes, británico, que dice que no hay que perder de vista que cuando se entra a un salón de ensayos no tiene que limitarse el montaje a la imaginación de un director de escena. Si en ese salón de ensayos hay 20 colaboradores, hay la posibilidad de tocar la mente de cada uno de esos 20 colaboradores y abrir una perspectiva de narración que quizá no ha sido pensada por el director. Pensemos todos en cómo es que al acercarnos a nuestro consumidor potencial de teatro tenemos la posibilidad de escucharlo, especialmente en la era de las redes sociales, en que obtenemos interacción y retroalimentación de inmediato. Hay que estar pulsando en todo momento qué es aquello que está deseando ver el público. Invitemos al público a que se sienta con la posibilidad de atestiguar un suceso, un fenómeno, como lo que debe haber sido para la primera generación de espectadores haber visto el diluvio que viene en el Teatro San Rafael, como lo que debe haber sido para una primera generación de espectadores en los años 70, ver Ecus, un montaje arriesgado en todos los sentidos, lo que debe haber sido para el público del año 84, ver a López Tarso y Bonilla juntos en el Insurgentes haciendo un texto como El Vestidor, ver a Silvia Pasquel haciendo un texto violento, agresivo, como Claudia Me Quieren Volver Loca. Y ahora me parece oportuno narrar otra breve historia del año 2006, cuando llega a mis manos un libreto, un libreto de una obra que me pareció perfecta, que no tenía necesidad de que se le alterara un solo punto o una sola coma y que había ganado el premio Tony, el premio Pulitzer y cualquier cantidad de premios alrededor del mundo. I am my own wife, de Doug Wright. Recuerdo haberla terminado de leer, recuerdo marcarle de inmediato a Juan Torres y de decirle, esta obra es perfecta, no hay que cambiarle ni un punto, ni una coma, ni una pausa, ni un párrafo. Era un gran reto porque un solo actor tenía que narrar una historia en la que estaban involucrados 35 personajes. El protagonista era un travesti alemán que había sobrevivido de maneras insospechadas al nazismo, al comunismo, a la Segunda Guerra Mundial. Un coleccionista de antigüedades. De inmediato compramos los derechos, de inmediato nos dimos a la tarea de traducir la obra que tenía numerosas frases en alemán y se la ofrecimos a una directora connotadísima que ha hecho todo el teatro. Y lo dijo abiertamente, oigan, no sé si la obra que compraron es la indicada. Yo no sé si en México le va a interesar a la gente la vida de un travesti alemán. Que además cabe decir que el gran reto que le ponía el autor al actor era que el travesti, Charlotte von Malzorff, no podía usar ni tacones, ni aretes, ni pulseras, ni maquillaje, ni peluca. Solamente había un vestido negro y un collar de perlas. Le dije yo a esa directora, señora, lo siento mucho, pero por ahí hay una obra que tiene que ver con una mujer muy joven que decide renunciar al convento por irse a formar a los niños de un hombre viudo. Todo esto sucede en Viena durante el apogeo del nazismo. La historia se llama La novicia rebelde y la película ganó hasta Óscares. Por ahí hay otra historia de dos mujeres que en los años 20, después de haber cometido cada una un asesinato, son llevadas a la cárcel, se conocen y compiten por el sensacionalismo y por el protagonismo. Es un musical de gran formato que se llama Chicago y que también le ha dado la vuelta a todo el mundo y que también tiene ya una versión cinematográfica que ganó Óscares. Perdóneme, no estoy de acuerdo, no comparto su opinión, no todas las historias tienen que ocurrir en época actual Ciudad de México. Bueno, pues contratamos primero al protagonista. Tuvimos el honor de que yo soy mi propia esposa, fuera el trabajo número 126 de Héctor Bonilla y tuvimos el honor de contratar a una directora de la que a la fecha sigo profundamente enamorado, que es la maestra Lorena Massa, quien después de una primera lectura tomó el teléfono y me dijo El texto es fascinante. Hicimos de Yo soy mi propia esposa un éxito de locura. Un proyecto que estaba contemplado para 40 funciones, acabó haciendo 336 funciones. Solamente en dos, el público no dio una ovación de pie por motivos que nunca nos quedaron claros. ¿Para qué me sirve el ejemplo de Yo soy mi propia esposa? No solo porque representa uno de los highlights de mi currículum como productor. Me sirve para romper con la idea que mucha gente tiene de que el teatro es elitista. Me entero a la mitad de la temporada, por Mónica Galarza, que en ese entonces era mi asistente, que en una de las últimas filas, mientras estábamos de gira, se sentó atrapado por la historia en varias funciones, en varias ciudades, un cargador de la mudanza que trasladaba la escenografía ciudad con ciudad. Este hombre de escasa escolaridad y de escasos recursos se dejó atrapar por la historia de Charlotte von Malzor y por sus propios medios, investigó qué tan apegada estaba la historia que recreaba Bonilla en 90 minutos contra los acontecimientos que habían sucedido en realidad. El teatro no es elitista. El teatro está al alcance de cualquier mente y de cualquier corazón que se abran desde una butaca. Hay teatro para todos los bolsillos. Y si no me creen, échense un clavado a las redes sociales de los productores o de nuestros protagonistas, a quienes con frecuencia les pedimos ayuda para que hagan llegar ciertas promociones en funciones que creemos que van a ser más complicadas de vender. Asómense a los jueves de 2x1 en Ticketmaster. Asómense a esta maravilla de página que es carteleradeteatro.mx Siempre hay manera de ir al teatro. Siempre hay manera de llevar a la familia. Cierro invitándolos a que hagamos patria sin hacer política. Aprovechemos la coincidencia con estos grandes hacedores de teatro. Aprovechemos que estamos a tiempo porque coincidimos por lo menos en esta tarde, en esta noche para proponernos rescatar una época dorada del teatro y para hacer de los grandes nombres de teatro los nombres de héroes de este país. Enaltezcamos los nombres de Rafael Solana, de Hugo Arguelles, de Emilio Carvallido, de Miguel Sabido, de Ignacio López Tarso, de Héctor Bonilla, de Susana Alexander, de Jacqueline Andere, de Ari Telch, de Mariana Garza, de Chantal Andere, de Roberto Blandón, de Luis de Tavira, de Marina de Tavira, de Luis Gerardo Méndez, de Francisco Franco, de Lorena Maza, de Mauricio García Lozano, de Manolo Fábregas. Hagamos héroes. Contribuyamos a que nuestro teatro mexicano rompa con tiempo y con fronteras para que tenga los héroes que merecen serlo. Gracias por su atención y ahora le voy a pedir a Juan Carlos Acevedo las preguntas, algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron favor de enviar. Gracias. Gracias, J.C. Quisiera leer todas. Naturalmente no puedo embromarlos, no quiero abrumarlos. Hay una que tengo que contestar porque, aunque no lo crean, hace poco retomé el contacto con mi miss de Kinder 2, Miss Laura Híjar. Gracias, Miss Laura, porque mandaste una pregunta. ¿Cómo supiste que esta carrera era la tuya? Gracias, porque siempre lo recuerdo con mucha emoción. Así como quien recibe el llamado de la vocación religiosa en algún momento que percibe un llamado de un orden superior, yo lo tengo muy claro. Mis papás siempre me llevaron al teatro, siempre me llevaron a ver las obras que eran apropiadas para mi edad, pero cuando definitivamente sentí en mi corazón que algo había cambiado, fue a los nueve años. Hasta los nueve años yo soñaba con ser abogado e irme a vivir a Londres. A los nueve años tuve oportunidad, entrando a una tienda de galletas Magma, de ver unos cupones con descuento que había, para la que iba a ser mi primer musical, mi primera obra musical en las noches, que se llamaba Una Estrella, con Angélica María y Angélica Vale. Esa noche que fui al Teatro Aldama, una noche de miércoles con mis papás, cambiaron mis planes. Ahí descubrí que yo me quería dedicar al teatro. Quedé cautivado por el poder, por la potencia, por la alta vibración del teatro musical. Ahí descubrí mi vocación. Y aunque eventualmente he tenido la oportunidad de ser docente en la Universidad de Anáhuac, de ser uno de los soldados de Carmen Aristegui cada jueves, mi eje de vida ha sido el teatro hasta el día de hoy. Gracias también a quienes mandan felicitaciones, se los agradezco mucho. Hay cantidad de gente, me conmueve mucho, que tenemos gente que desde Argentina se tomó un momento para mandar felicitaciones, para mandar comentarios. Aquí me pregunta Gabriel Otal, de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Es empresario. Pregunta, ¿cómo decides en qué obra invertir? Siempre traigo a colación una respuesta que le escuché dar a esta destacadísima productora de teatro, de teatro, perdón, de televisión, Carla Estrada, que también ha producido teatro, por cierto. Fue socia durante muchos años del desaparecido César Balcázar. ¿Cómo decido en qué obra invertir? Como le escuché decir a Carla Estrada, cuando le preguntaron, ¿cómo sabes que esa es tu siguiente telenovela? En la primera cuartilla respondió, yo respondo lo mismo, quizás si no en la primera, sí en la segunda o tercera cuartilla de un libreto, yo ya sé si es mi obra, porque ahí me doy cuenta cómo están conviviendo los personajes, cómo hablan. ¿Son creíbles los diálogos? ¿Existe alguna tensión? ¿El planteamiento de la anécdota es claro? ¿Qué es lo nuevo? Y es una de las lecciones de mi maestrazo Héctor Bonilla. Hijito, el éxito tiene que ver con lo inusitado. Sí, desde luego, lo he comprobado. Pero siempre los excitazos que he tenido en el teatro han tenido que ver con lo inusitado. Mía Casanova, de la Ciudad de México, actriz, dice, ¿qué opinas de que en el teatro musical siempre sean los mismos actores, habiendo tanto talento en México? Pues no necesariamente. Yo, al menos de los musicales que he hecho, en 2005, Xerezada, bueno, estaba muy definido, era un proyecto que se compró para los propietarios de esta casa, del Teatro Milán, desde donde estamos transmitiendo, Pablo Perroni y Mariana Garza. Mariana Garza y Pablo Perroni, estaba claro que ellos iban a ser Xerezada y El Sultán. Y en torno a ellos es que se hizo un casting en el que dimos con gente muy, muy, muy talentosa, como Carmen Saray, que bueno, el año pasado estuvo cantando hasta en la entrega de los Óscares, porque ahora es reconocida en buena parte del mundo porque es la voz de Elsa de Frozen. Siempre me siento orgulloso de gente como Luis Manuel Ávila, que sé que ustedes se ubican fácilmente por la familia Peluche. Bueno, una de las primeras obras de Luis Manuel Ávila fue Xerezada. He producido Godspell en Broadway, en México. En el caso de la puesta en México, con esa obra abrimos el Teatro Milán y fue una obra en la que hicimos un equilibrio muy interesante. Abrimos las puertas a que hicieran un casting José Ron, Alex Irvent, Jesús y Judas, Ana Victoria, que era una especie de María Magdalena, y Oscar Schoel, el que tenía un número en el segundo acto que a la fecha sigo recordando. Los otros ocho integrantes de la compañía, ya una vez que habían sido aprobados los castings de los protagonistas por los autores, por el señor Steven Schwartz, el autor de Wicked, para que se den una idea, los descubrimos por audiciones. Hicimos un primer filtro, hicimos audiciones por YouTube. En la fierecilla tomada de Drowsy Chaperon, bueno, las características de la historia nos exigían que fueran primerísimos actores que dominaran la comedia y que se atrevieran a platicar cantando y a bailar, como me decía Héctor Bonilla. Oye, hijito, estás consciente de que nos estás llamando a todos los que ya tenemos un pie en la tumba. Entonces, por las características de la historia de Drowsy Chaperon, teníamos un elencazo. Héctor Bonilla, Jaqueline Andere, Chantal Andere, Ari Telche, Roberto Blandón, Norma Lazareno, Moisés Suárez, Patricio Castillo, que en paz descanse, Mónica Sánchez Navarro. Pero el ensamble quedó integrado por audiciones. En tiempos más recientes, en esta alianza que generosamente me ha invitado a hacer Alejandro Gou, puedo garantizar que en el caso de Jesucristo Superestrella, el retelling después de que se han hecho tantas y tantas versiones exitosas y siempre con gente de primera, como la señora Julissa, el señor Luis de Llano, el maestro Morris Gilbert, en esta ocasión dijimos, ahora lo innovador es juntar a siete figuras con una trayectoria de alcance internacional para protagonizar un montaje teatral. Y el ensamble, los otros 37 integrantes de la compañía, los descubrimos por audiciones. Hemos dado nuevas oportunidades. Entonces, hay de todo. Hay de todo. Debo decir que al menos en mi experiencia con hoy no me puedo levantar. Bueno, también fue un proyecto que se pensó para determinadas figuras como protagonistas, porque necesitamos, quienes dependemos de la venta de boletos, sembrar en el público ese interés. ¿A quién te voy a permitir ver a cambio de que pagues un boleto? Y una vez que estés sentado en la butaca, te presento con otros 30, 37 o 40 artistas, a los que posiblemente veas más adelante en otro proyecto y en otro y en otro, cada vez con un personaje mejor, hasta que ellos sean quienes te hagan desembolsar el dinero de ese boleto. Y cierro, porque ya no da tiempo de más, con esta pregunta. Ricardo Soberanis, maestro desde Mérida, Yucatán. Saludos hasta Mérida. ¿Consideras que las obras musicales son más bien ya un concierto? Me llamó mucho la atención que Jesucristo Superestrella se montara en el Coliseo en Mérida y no en un teatro. Tienes mucha razón, Ricardo. Gracias por hacer esta pregunta. Te platico, como comentaba yo hace un momento, de Jesucristo Superestrella había habido ya tantos montajes memorables y exitosos que la estética de este espectáculo prácticamente proviene en parte por el último montaje que había supervisado cercanamente a Andrew Lloyd Webber, junto con Tim Rice, el autor de las letras, donde dijeron, oye, en esencia, el musical que creamos en los años 70 está pensado para algo como de Led Zeppelin, es rock, es un rock muy fuerte, no hay diálogos hablados. ¿Por qué no lo llevamos a un ámbito como de concierto e hicieron un montaje, unas cuantas funciones, con celebridades de la escena musical de Gran Bretaña, en una arena con capacidad para 10 mil personas por función? Aquí, en México, cuando empezamos a contratar a los creativos, teníamos muy claro lo que queríamos replicar. Desgraciadamente aquí, por la cuestión de los costos de esa nómina tan elevada, lo que más se parecía para poder hacer un montaje de esas dimensiones, pero para poder planear una temporada o por lo menos una serie de 20 shows, era el Teatro II de la Ciudad de México para 2.200 espectadores. Por toda esta resolución a la que llegó el director artístico Armando Reyes, de cómo es que había que resolver con videomapping, con proyectores de cine, que les quiero decir que no estaban juntos en todo el continente americano, los ocho proyectores que se usan en el show, hubo que esperar meses a que llegara el equipo a México. Tenemos 220 metros cuadrados de pantallas de LED, y hablo en presente porque Jesucristo regresa en octubre. Y naturalmente fue un espectáculo que en cuanto a la perspectiva del creador de escenografía, el maestro Jorge Ferrari, el diseñador de audio, el maestro Gastón Brisky, el director de escena, un galés, Nick Evans, que viajó desde Reino Unido para montar el espectáculo, estaban muy conscientes de que esto era una ópera que en el mejor de los casos iba a alcanzar su representación en un escenario chico en el Teatro I. y de ahí en fuera íbamos a hacer que el público viviera esa experiencia del concierto con una puesta en escena. De ahí que viajaran esas 45 lámparas robóticas, que viajaran los 200 metros cuadrados de pantalla de LED, porque de otra manera un teatro, un teatro de los que gozamos habitar, vivir en provincia, cuando hacemos gira no tiene la mecánica que necesitamos, no tiene las condiciones, no tiene la planta que nos pueda respaldar en caso de un apagón para llevar Jesucristo Superestrella, tal como se vio en la Ciudad de México. Pues gracias, gracias una vez más por su atención, hay preguntas que se quedan pendientes para un siguiente encuentro, para una siguiente plática, gracias a mis amigos de Compass Stage, gracias a cada uno de ustedes que se conectó, gracias a cada uno, deseo que estén bien y deseo pronto poderlos saludar en persona en el teatro. El día que vengan a ver una de mis producciones, mándenme un mensaje y ahí nos saludamos, yo ya espero que no sea con un codazo y con la mitad de la cara, espero que podamos darnos un apretón de manos, no dejen de ver teatro, el teatro es medicina, el teatro tiene propiedades curativas, el teatro alimenta el alma, gracias a todos. ¿Te gustaría hacer un mash-up de teatro musical? ¿Qué es un mash-up? Es una mini película en donde podrás actuar, cantar y bailar tus musicales favoritos, ¡Sí! Imagínate tus musicales de teatro favoritos juntos en un video profesional, donde tú eres el personaje principal. Si sabes actuar, cantar y bailar, envíanos un video mostrando tu talento y podrás formar parte de esta maravillosa experiencia. Solo habrá 25 seleccionados y tú puedes estar entre ellos, vestuario, maquillajes, cámara, música y mucho más. Nuestro workshop inicia el 12 de julio. ¡Haz tu sueño realidad! Disfruta de esta maravillosa experiencia, porque estamos de vuelta, completamente motivados y no somos los mismos que antes. Así que descubre tu nueva forma de cantar, de bailar, de actuar, que toda tu energía vibre y llegue a los corazones de todo aquel que te escuche y te vea en este video. ¡Te estamos buscando! ¿Qué esperas para formar parte? Gracias por ver el video.